Bueno, lo primero como integrante de la comisión llevaremos a cabo en la misma sesión una comisión especial en que podamos conocer cuánto es el presupuesto que tiene la CONAP. Si bien valoramos el gran esfuerzo que hace esta institución, pero generalmente requiere de mayor recurso para poder prevenir los incendios. Lamentamos mucho cuando los parques nacionales terminen arrasándose por el fuego y por lo tanto es una urgencia que tiene que colocar mayor presupuesto para aquello. Y por otro lado también tenemos a las empresas privadas como las forestales que han llegado a plantar muy cerca de cada una de las familias en sus casas colocando en riesgo la vida de ellos, así también como las empresas eléctricas. Sí, habitualmente el centralismo también nos afecta ya en la región de los lagos, especialmente en la provincia de Chiloé y también la provincia de Palena. Nosotros contamos con un helicóptero que va a llegar en el mes de enero y siempre hemos solicitado que ese helicóptero se inicie antes o arribo a la provincia de Chiloé ya que inicialmente en el mes de octubre o noviembre ya tenemos días complejos desde el punto de vista que el calor aumenta y es por eso que necesitamos considerablemente que ese helicóptero llegue antes para que después no estemos en enero cuando ya tenemos situación compleja y muchas hectáreas de bosque que han sido consumidos por el fuego y es por eso que las brigadas ya están trabajando. En la provincia de Palena y en el archipiélago de Chiloé el día de hoy ya tenemos brigadas de aproximadamente 15 personas que están trabajando en la provincia. Los incendios forestales normalmente ocurren en verano principalmente, pero no solamente. Lo más importante es el manejo, la prevención, los cortafuegos, el preocuparse de las conducciones eléctricas y de todos los factores de riesgo de los incendios forestales porque los incendios forestales se provocan por la acción del hombre frecuentemente, pero también por ejemplo por restos de vidrio que quedan y que el sol hace inflamar y produce los incendios. Los cortafuegos son básicos, las labores de prevención son básicas, las labores de limpieza, porque el fuego prende muy rápido en los pastizales. Entonces lo que es necesario es prevenir, estudiar los factores de riesgo y eso lo hacen muy bien con AF, por ejemplo, los incendios forestales y también la ONEMI tiene estudios de riesgo y hay que prevenir porque el incendio forestal una vez desatado no sabemos cómo va a poder extenderse.